¡Gracias! No, sargento Keller, no tiene ni idea de lo que intento hacer. Estoy aquí para limpiar esta porquería. Sí, usted colabora. Si salgo por esa puerta, todo lo que ha hecho se hará público. Será condenado y expulsado del ejército. Pasará el resto de su vida en prisión. Muy bien, sargento. Haga lo que quiera. Espere. ¿Qué quiere de mí? Que me cuente todo lo que sepa sobre la organización Seventh Wave. Son personajes poderosos que trafican con armamento de alta tecnología de la ex Unión Soviética. Los clientes introdujeron células terroristas. Seventh Wave aumentó su privilegiada situación después de que eliminaran a nueve espías de la agencia en ejecuciones conjuntas. La división quería acabar con la organización, pero tenía muchos prejuicios. Inteligencia se concentró en tres posibles objetivos. Valencio era el jefe. Rubén y Yevtushenko los musculitos. Tres equipos tenían la misión de vigilarlos hasta que llegara el momento de eliminarlos. Yo llevaba uno de sus equipos. Inteligencia sospechaba que británicos, chinos e israelíes tenían equipos en la zona. Todo el mundo andaba atrás de esos tipos. ¿Quién era el cuarto hombre? Un batón. No le di mucha importancia en ese momento. ¿Y qué salió mal? Lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que llegar ahí arriba! ¡Recargando! ¡Atención! ¡El enemigo sale del museo! ¡Atención! ¡El enemigo sale del museo! y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, mantened la posición! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 1, aquí 3, no se oye nada, avanzamos hasta Tofat, cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos sin Training! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Brief? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Adióscríbete! Se decía que la división dirigía un grupo de operaciones encubiertas. Lennox estaba con ellos, sin ataduras ni limitaciones. ¿Espera que me crea que una célula terrorista trabajaba para nosotros? Créase lo que quiera. Lo cierto es que Lennox no aparecía en los registros y no se puede demostrar. Muy oportuno. Lennox hizo lo del Congo, el trabajo especial en Filipinas. Tenía un contrato legal como terrorista. Lennox movía todos los hilos. Comenzó modificando algunas cosas, cambiando completamente otras. Hasta que lo gordo se le fue de las manos. Empezó a cometer errores. Grandes y sangrientos errores. La división decidió cortarle el chorro y llamaron a Miami. Lennox acabó con todos ellos. Después nada volvió a ser lo mismo. ¿Y qué más le contó? El hombre más buscado por la CIA era Lennox. Otro nombre, otro currículum, con la etiqueta de prohibido acercarse. Pero él mismo, el terrorista más buscado, era uno de los nuestros. ¿Y la creyó? ¿Y por qué no? ¿Cuál fue su papel en la siguiente operación? Destruir una fábrica de acero en la que se hacían armas. La división creía que si decapitábamos a ser el vuelo, el siguiente paso sería interrumpir sus operaciones. Se consideraba demasiado peligroso una bomba política para un asalto convencional. Así que la misión se asignó a los hombres de McCarver, nadie en su sano juicio se presentaría voluntario. Tres, aquí dos, uno. Nos vemos en la planta principal. Tres, aquí dos, uno. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sanata! ¡No vale! He tenido ocasión de hablar con el sargento Solomon. Un hombre interesante. No dijo nada bueno sobre usted. Miente. Cuando Lennox apareció por el Cairo, los rumores se propagaron como un virus. La división intentó silenciarlos, pero no pudieron. ¿Cómo le metió en Seven World? Cuando falló lo de Miami, se le ordenó a mi equipo que lo eliminara. Entonces no sabíamos que se trataba de Lennox. Después todo se precipitó. Jamás supimos si el objetivo era realmente él. Era muy bueno. Kuwait, Tokio... Estuvimos a punto en Kandahar. Nos acercamos muchas veces, pero siempre se nos adelantaba. El S-4 acabó con él por fin en el norte de Pakistán. Está enterrado en un valle. ¿Qué impresión tiene del sargento Keller? Un impulsivo. Un maldito descontrolado. Ese tío no conoce el significado de daños colaterales. Hábleme de Valencio. No hay nada que contar. Nuestro equipo tenía la misión de eliminarlo. La operación era sencilla, entrar y salir. Después del trabajo de la fábrica de acero, volvimos a tener el estatus alfa. Valencio era uno de los cuatro grandes objetivos, uno de los jeces de Seven Wave. Había abandonado al equipo Charlie y nos enviaron a buscarle. Inteligencia informó que se ocultaba en un viejo psiquiátrico. A oído de los dos cómplices. A ver... Necesito al sistema automático. Estos son los dos. Puedes utilizar el sistema automático. Cela de los dos. A continuación. Pero con este sistema automático es suficiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Pre返! ¡Nigger un mago! ¡Los개 un mago! Voy a entrar. Negativo, mantén la posición. Te ordeno que no te muevas, no entres en el edificio. ¡Gredder! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, por favor! ¡No sé nada! Piensa en tu mujer, Nina, y en el pequeño Milos. ¡Esto no va con ellos! No, a menos que me digas dónde está Lennox. ¿Dónde lo ha conseguido? ¡Siéntese! Su misión consistía en eliminar a Valencio, no en torturarlo. ¿Qué está pasando aquí? Limítese a contestar. Así que destruyó el muelle gracias a la información de Valencio. Así es. ¿Y quién lo autorizó? La teniente McCarver. Informó a la división y autorizaron la operación. No, ellos no la autorizaron. Ella nunca apostó por la jerarquía. ¿Cómo? McCarver estaba siendo investigada. Su misión terminaba en la fábrica de acero. No estaba autorizado para llevar a cabo la operación. En la agenda de la división se describía la operación. Mi ex equipo iría en primer lugar y apretaría el gatillo. Yo iba sentado delante con McCarver y Solomon. Dos equipos en una zona. Lennox era el objetivo. A todas las unidades. Supresores activados. Alfa en marcha. Nos movemos. Recibido, Alfa. ¡Las coches! Relativo eliminado. Alfa en marcha. Alfa en marcha. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos bajas! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Un RPG! ¡Un RPG! ¡Suscríbete! ¡Un RPG! ¡Un RPG! ¡Un RPG! ¡Un Repair! ¡Un RPG! ¡Un RPG! ¡Suscríbete! 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 Casi habíamos llegado. Deseaba tanto matarlo que podía imaginármelo. Tan real como si lo viera. Yo era el que estaba más cerca de todos. No había forma de que escapara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.